Ah, esta canción está dedicada para la pelotuda de tu mujer. Llegará el mañana, sos buena hermana y buena hija, aunque lo importante sea chupar la pija. Tenías tu escala de valores, debajo de otros pantalones, abanderada del pedazo. Yo quiero un lugar entre tus brazos, estoy cansado de esas pibas, inteligentes pero frías. ¿De qué te sirve estudiar de todo si no sabes quién te pinta el lomo? Hay más peligro en abrir un libro que en enredarte con un corpiño. Andate a demostrar teorías, que acá la práctica es con la mía. Antes de mezclarte con intelectuales, fijarte quién te cambia los canales. Siempre recuerdo tus palabras, a la hora de olvidar las tablas. Una acogida es la manera de derribar todas las barreras. La casa banderada del pedazo, quiero un lugar entre tus brazos. Yo quería seguir tus ideales, pero el tiempo al fin me cagó los planes. Supe más cosas de las que quise y nos comimos pronto las perdices. Ahora conversamos sobre restaurantes, se superpoblaron todos los divanes. Y vos ajena de esa calecita, eras feliz desayunando tripa y contándolita. Mi vida se está convirtiendo en un infierno. Y te ha gustado, que la tuya. Y vos ajena de esa calecita, el tiempo y contándolita. Si te ha gustado, mi vida se está convirtiendo en un infierno. Y vos ajena de esa calecita, eras feliz desayunando tripa y contándolita. Gracias.